Hey, hola a todos, aquí en N28 estamos en Super Mad Boy, donde lo dejamos en el tercer nivel, la factoría, me parece que se llama, mierda Y seguimos por aquí, que hace tiempo que no grababa ya Super Mad Boy, me apetecía Y por aquí, mierda, me choca, al final, bueno, vale No cuantan los niveles, no podemos hacer la factoría en 15 minutillos, así que eso es lo que suelen durar los vídeos Vale, pero como me he matado Así Vale, venga De antes, antes de empezar estuve practicando un poquito y me lo hice a la primera Ahora Ahora, aquí saltamos No, venga, venga, venga ya, tío Estos son muertos, puto muñeco Cacho carne Me con... Puto madre Dios Dios, tío Ah, por fin Mira, mira, todos los intentos, tío Que asco No, 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 no No me puedo caer Ah, vale, era con carrillo Ahora sí, Dante Oye, por abajo que hay ¿Qué pasa? Era un portal de esos que te lleva a otro mundo Así, pero No quiero perder el nervio Bien, vale Vamos a poner el nivel 3 Dios No, Dios No, Dios, te me costó un huevo Debería ir cuando llegue al infierno Nos vamos a cagar Venga Venga, y salto y me como la roca No, roca, lo que sea, sal ¿Por qué en la carne no se pone sal ahí? Venga, ahora voy a ir sin turbo Sin turbo, a ver A ver qué parece sin turbo Ah, bueno, ya quería deciros que solucioné el tema del audio Ya se oye bien, vamos Pues esta Lo he puesto en audio flow Que en el anterior vídeo Ha puesto el audio demasiado fuerte No, venga Eso es por no tener ahora puesto el turbo Vale, para ir para allá sin turbo Vale, ahí tengo que saltar más Voy a esperar Ya lo hago con turbo Vale, no Dios Me ha comido un monstruo el muñeco Me ha comido un monstruo el muñeco Me ha comido un monstruo el muñeco Claro, mira No, no importa lo que sea Ah, tira Ahora No, intento Mierda No, no, no Lo que tengo que hacer es su Sí Un poquito tarde Para acá Vale, cinturro No, mierda, me lo como al final Tengo que ir a mí Estoy jugando con el mando de equipo Está bien, está bien A nivel 7 y agua No Vale, tengo que ir con más chute Olé Olé ¿Qué es lo que hace? Ah, mierda, ya empezamos con los michilas No, Dios, se me comó el michilas Un peligro Me muere, fijao, tío, que ciego ¡Ay, nada malo! ¡Ay, nada malo! ¡Ay, nada malo! Bien Oh, mierda Vale, creo que me va a tener el misil, saltarlo No sé, pero porque el misil va directo Puedo esperarse un poco Venga, voy a matar otra vez Mirad, es el tirón lo que hace Y aviso cuando yo me pongo No, este nivel no, porque Voy a intentar soltar este edificio Vale, eso tengo que hacer Pero aquí ¿Por qué se resbala para abajo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Pero no me deja tiempo Mira Este nivel está mal Mira, tío En serio que no me deja Tío, esto se ha quedado bujo Pues nada, paso al siguiente Bueno, hombre, bueno A pinchar, a ver O sea, es que no deja No deja, no deja No sé por qué, lo siento Pero no deja Vamos al 13 Ah, vale Yo estoy Ahora Venga, me repalo al final Vale, me voy a hacer nivel No, no, no Me falta un poquito Cuando salto, ponete uno Salto ahora Vuelvo a soltar No No Increíble, tío Es que Lo tenía hecho Lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía Ok. Ah, vale, hop. No, vale. Tengo que caer en la plataforma. Oh, Dios. Leca ninja. No, venga, venga. Por cierto, voy demasiado rápido. Ok, vale. Esto es el tirón, eso me lo sabe. Ni tocar. No, 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 no. Voy a manchar eso de carne que me gusta. Si yo me pongo aquí. Esto por aquí detrás. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, mira. Que me ha muerto. Ay, no. Mierda, le quería caer bien muro. Estoy ciego. Estaba transparente. Tengo que rebotar el de arriba. Tengo que rebotar el mandroco. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos quedamos en el nivel 16. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.